No te imaginas cuánto yo sufrí, las lágrimas que derramé por ti Te extraño tanto, te quise tanto, ahora queda llorar No te imaginas cuánto yo sufrí, las lágrimas que derramé por ti Te extraño tanto, te quise tanto, ahora queda llorar Ahora queda llorar sobre esa hoja en blanco Escribiendo un relato de cuánto te quise tanto, tanto tiempo invertido O en lograr algo contigo, por mi parte te fui fiel y yo nunca te he mentido He tenido momentos en las cuales no te quiero, pero como soy sincero Lo que siento es verdadero, no me dolió lo que dijiste, sino lo que te calla Las lágrimas que derramé al decirte no te vayas Callas temas de una cosa, eso lo noté en tu rostro No sabes cuánto duele, querer divertir con otro Otro es quien te tiene, otro es quien te besa Es otro el que te dice al oído mi princesa Mi cabeza hasta que explota, vos no notaste mi ausencia Como pides que me calmes, aún te tengo en mi conciencia Ella pide un regreso, pero ya no soy tu preso Si pudiera de obtener de tu boca solo un beso No te imaginas cuánto yo sufrí Las lágrimas que derramé por ti Te extraño tanto, te quise tanto, ahora queda llorar No sé qué fue lo que pasó, dónde quedó el amor Yo te quería, te di mi vida Y todo para qué Si la vida me ha tratado mal Ya no puedo amarte más Yo te quería, te di mi vida Y todo para qué Sigo aquí llorando desde que te vi partir En el mismo lugar donde te dije Sé feliz, sé feliz para aquí Pues contigo quise serlo Estoy tan destrozado, si es que tú pudieras verlo Debe estar bien, pero yo sé que es por él No sé por qué te extraño, pues yo siempre te fui fiel Mi pregunta es ahora El por qué me ahogo en el llanto Y la respuesta más tonta es porque te extraño tanto Te extraño tanto Fui un tonto Que ahora te extraño